¿Qué es la bomba de la bomba de la bomba? Como una prueba, acá en la zona no se conoce. Se pusieron hace siete meses. De ese momento no hubo más problema. Es que el viento también le rompe los molinos, rompe las varillas y hace cuatro años tiró de cinco molinos, tiró tres. Y bueno, los otros también hubo que arreglarlo. Y llamaron a un molinero, que son bastante caros cualquiera, sea bueno o sea malo. Y por ahí lo arregló hoy a la mañana y para mañana se rompió de nuevo. Porque el que tuvo un molino o que tiene un molino sabe. Esto no pasa nada porque ya pasamos temporal, una pedrada muy grande, viento. Pero hace el 2 de marzo fue, del 2017 de este año digamos, y no hubo ningún problema en nada. Seguió todo normal, puede seguir durmiendo la siesta nomás tranquilamente uno. O de vacaciones, como quiera.